Señores, vamos a disfrutar ahora de un paso de comedia que viene de la mano de la genialidad de nuestro director Eloy. Señores, diría yo, un genio del despelote y la perversión. Ha logrado esta maravilla, fusionar la reality con la ficción. Hoy participa en el paso de comedia un jugador real de baloncesto. Aquí lo tengo a mi lado, ¿su nombre? Juan Lara. Juan Lara, señores. Jugó en varios equipos, ahora está jugando también con un gran defensa, nuestro retaco Martín. Así que vamos a disfrutar ya de este paso de comedia que se llama El Juego de Básquet. Juancito, adelante campeón. Les dije, se lo dije, les dije que me pasara la pelota a mí. Que aquí el único que sabe que la balda soy yo. Oye, que eres tú el único que sabe que la balda, que yo también sé que la balda, ¿qué te pasa? ¿Qué dicen mis campeones? Vamos, arriba que estamos ganando este juego de nosotros. ¿Qué es lo que ganando si estamos perdiendo por 120 puntos y lo que queda son 8 minutos, compadre? Juego, ¿usted está perdido? Bueno, 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 bueno. ¿A ti no te parece nada? Siéntate, siéntate y oye a lo que saben. Oye, a lo que saben tú no eres el único que no está a la altura de este equipo, chicos. Caballero. Tú de retraso, además, como siempre. Bueno, eso. Caballero, son 120 de tanto. ¿Qué es eso? Eso no es nada, nada. Son 40 canastas de 3 y 60 de 2, lo que hay que echar nada más. Eso lo hace hasta un enano. Oye, 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 esos enanos es una en directa conmigo, ¿eh? ¿Qué te pasa a ti? Cuidado esto, que yo si poco a estos malices, ¿no? Aquí el problema que estamos mirando es la merienda. ¿Entiendes lo que? No, yo creo que tenemos doblar la merienda porque nos falta energía. Caballero, caballero, déjen la estupidez ya, que aquí lo que hay es que moverse y pasar la bola por detrás, por detrás. Eso es lo que yo digo, caballero, por detrás, por detrás, pásenla por detrás. Tienes aquí, chiqui. Tú vienes, tú vienes. ¿Qué es esto, chiqui? Y después te paras aquí. Cuidado, 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 cuidado. ¿Qué es eso? A ti no te parece nada, chicos, siéntate. Debería darte pena. Con esta mañana suena se le tiene, no ha echado una canasta. ¿Pero qué canasta va a echar, compadre? Si lo tienes todo el tiempo sentado en el banco, un hombre que es tan bueno, compadre. Parece un pan. Es un pan en los barrios, ¿eh? Lo que pasa es que el pan solo no... A mí me gusta el pan con algo, ¿entiendes? Pues, pero, caballero, no se han borrado. ¿No se han borrado? Mira, lo veo, lo veo bajo, lo veo bajito. El hecho de que hayamos perdido 34 juegos seguidos no quiere ser que estén bajo. ¡Vamos! ¡Arriba, arriba! Si la culpa la tienes tú que dirige esto, mal cantidad, yo me pregunto una cosa. ¿Por qué estamos todo el tiempo pasándole la bola al chiquitico este que nos mete una canasta, compadre? No lo vayas a coger conmigo, que yo sí sé meter una canasta. Sí, sí. ¡No se han borrado! ¡No se han borrado! ¡No se han borrado! ¡Ese es mío! ¡Ese es mío! Además, mi padre es dueño de este equipo. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! ¡Ese es mío, güey! ¡Ese es la cosa! ¡Caballero, viene! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a ver si nos ponemos pa' esto! ¡Vamos a ver si nos ponemos pa' esto! ¡Vamos a ver si nos ponemos pa' esto! Este ahora nos ha dejado en la cancha a solos, porque tú llegas tarde, compadre. Oye, que llego tarde porque yo no puedo salir así como ustedes sin maquillarse. Yo tengo que tirarme mi pintalabio, yo tengo que delinearme el pelo. Y tú, delinearme el pelo, digo yo, delinearme la ceja. Es contigo, mírame. Mira, vamos a meter la suña, mira. Pasa suave, papi, que esto es acrílico. Y vale calísimo en los chinos y tú no me mantienes a mí. Oye, olvídate de ganarnos. Van a hacer puré de papa para que tú lo sepas. No, puré de papa, así, de gasolita. Me gusta la onda. ¿Tú no las haces? Uy, ¿viste si no para ría de río o a un frito de solamachi? Bueno, mi... A ti no te parece nada, chico. A ti nada, a ti nada, que me tienes cansado ya, caballero. Me tienes cansado, fíjense lo que voy a decirle. Hay que salir para afuera a jamarse al equipo ese y pásenle la ola al chiquitito. Pero, ¿por qué chiquito? Explícame, ¿por qué chiquito? Porque mi papá es el dueño de este equipo. Mi papá es el dueño de esta pelota. Y mi papá es el dueño de tu uniforme. Por eso es que estamos fritos. Por eso. Frito, no vas a jamarte nada. No vas a comer nada, flaco, que el frito te tupen las arterias y todo esto. Tienes que comer cosas que te den energía. Explíquenle, ayú. Explíquenle cosas. Caballero, dejen la gobería ya. Y vamos a hacer la jugada del helicóptero. Que con esa jugada nosotros vamos a ganar. Vamos arriba. Viene el método del helicóptero. Viene. Vamos, vamos. Con unas posiciones. ¡GAY! ¡GAY! ¡Ahí! 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 Si hacemos, si hacemos 60 veces esta jugada, ganamos el juego. ¡GAY! En ocho minutos. En ocho minutos. ¡Vamos arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡A mano! ¡Uno, dos y tres! ¡Uy! ¡A mí me parece la cosa! ¿A ti no te parece nada? Dale para el banco. Dale para el banco, chicos. ¡Grandulón! ¡Grande por gusto! Ayer lo parece fácil, pero qué difícil. ¡Qué difícil de dirigir un juevaque!